Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tibi Prieto y estamos en una nueva noticia Como os prometí Hoy día Hoy jueves, día 28 de septiembre Iba a salir el nuevo trailer De Red Dead Redemption 2 Y atentos porque lo tenéis en la página Bueno, en la fuente de la descripción, desde el twitter De Rockstar Games, nos han compartido Este nuevo trailer que dura un minuto 30 segundos De hypeo Y la verdad, pues bueno Nos emplazan a la primavera De 2018 Para sistemas PS4 Y Xbox One De momento no dicen nada de PC Ni nada por el estilo, así que habrá que esperar Poco más puedo decir Contemplad el trailer que es una auténtica pasada Es una auténtica virguería A mi, desde luego, tengo muchísimas ganas Porque el primero lo pude disfrutar Muchísimo Y este tiene una pinta Es Petec de Casa Tarradellas Muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Música Gracias por ver el video.